Yo, guys. Jala, peño. Jala, peño. Jala, peño. Jala, peño. Jala, jai, bb, in, del acá. Syfy on the beat, master beat. Salí pa' la calle a buscarme la navidad que lo que es. Tamo en navidad, si el dinero ¿dónde está? Eh, eh, pasa tú que yo me vine a liquidar. Chao, chao. Tamo en navidad, si los cuartos ¿dónde está? Eh, eh, por la buena o la mala me voy a buscar. Cascabel, lindo, lindo, Cascabel. ¿Qué? Pone cuatro pies y me la llevo de una vez. Eh, eh, Cascabel, lindo, lindo, Cascabel. Ahora ando con el pana que antes mencionaba, no es. Chao, chao. Arte de magia, en robo y desaparezco soy Houdini. Me le tiré al alfa, le di un cachazo y le quité el Lamborghini. Yo vine en venganza, estaba a su puesto Salinas 2005. Le dando brinco, atracándolo al tita de Santo Domingo. Hablé con el mayor, le dije vamos juntarnos en Tsuchimam. Allí en Nueva York, llegando a Migún y le quitan la prenda. Me tiró en un gol, cuando se despierta de nada se acuerda. Cambió a Rogoyol, cambió a Rogoyol. Ahí cojo otro vuelo y llego a San Francisco. Todo el mundo gatando y yo vigilando, buscando a Miguelo. Lo encuentro donde chacho, medio borracho. Le iba a hacer una vuelta por poco y me le llevaba el Panamera. Pero después que vaquero lo de grano no vale la pena. Estamos en Navidad. ¿Qué dinero? ¿Dónde está? Eh, eh. Pasa toque, yo me vine a liquidar. Chao. Estamos en Navidad. Si lo cuento, ¿dónde está? Eh, eh. Voy a bueno, la mala me voy a buca. Cáscabel, lindo, lindo, Cáscabel. ¿Qué? Tome cuatro pies y me la llevo de una vez. Eh, eh. Cáscabel, lindo, lindo, Cáscabel. Ahora ando con el pana que antes mencionaba Noel. Sí, sí, eh, eh. Ahora me encuentro bajo perfil, analizando el siguiente palo. ¿Cuál de todos es que tiene más cuarto en el banco? Sigo pensando, quiero mi regalo, ¿a quién me le traigo? Mmm. Vamos a echarle un vistazo a mi panamosa. Yeah. Dame tu cara. Sí. Y tu prenda lujosa, le puse una esposa. Paso toque. Y un tape en la boca. ¿Qué? Lo torturé hasta que buscó todas sus cosas. Yeah. Salí corriendo con más de cuatro bolsas. Lo guardé donde mi chula Meli, Meli. Le di un besito y me fui de una, Meli. Me dio la nota pa' tírarme perreo. A buscar chelo chata. Lo vi haciendo bulto con una cadena. Ajá. Se la voy a quitar. Yeah. Como siempre está rodeado de tigre. De sacerdote me voy a guillar. Amor, le voy a predicar. Nunca se esperaba que yo lo iba a enqueñonar. Ay, ay, ay. La buena vida. Me di un besito. ¿Dónde está? Eh, eh. Paso toque. Yo me vine a liquidar. Ya, ya. La buena vida. Y lo cuento. ¿Dónde está? Eh, eh. Toda bueno, la mala me voy a buscar. Cascavel, lindo, lindo, cascavel. Ponme cuatro pies y me la llevo de una vez. Eh, eh. Cascavel, lindo, lindo, cascavel. Orando con el pana que antes mencionaba a Noel. Yeah. Eh, eh, eh. Oye, ¿qué es lo que? Me faltan par de gente a quien quitarle eso. A los foques, a los chanciers, porque estoy bien con lo que ya me robé. Pero le iba a quitar lo que se buscó como a Luis. A tu papón le iba a quitar la cama esa. O, 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 o.